Bueno, estábamos conversando de fuera de cámara, fíjese, de este tema importante que vale la pena también poner en contexto. La Cancillería chilena difundió este martes un documento en tres idiomas y de distribución a diferentes organismos internacionales que pretende mostrar la postura chilena ante el mundo de la demanda interpuesta por Bolivia en la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Queremos conversar de este tema, nos acompaña Máximo Quitral, analista internacional de la Universidad Arturo Prat, con quien vamos a comenzar entendiendo este tema desde el comienzo, pero ¿cómo hemos llegado, cómo se llega a esta demanda de parte de Bolivia-Chile en la Haya? ¿Cómo podemos entender eso, Máximo? Bueno, hay que entender claramente que hay una postura de reivindicación por parte de Bolivia, pero también está enmarcada dentro de una lógica de una frustración en términos de buscar un entendimiento con Chile. Y eso se traduce no solo en los espacios políticos e históricos que han sido señalados por el último tiempo, en términos de insistir que ha existido la voluntad de por lo menos sentarse a dialogar y conversar. Entonces yo creo que también hay que instalar este diálogo y este debate en términos de probablemente un fracaso en la política exterior de Chile para con Bolivia, en términos de haberse puesto en la lógica de la conversación y el diálogo antes de llevarnos a un tribunal internacional. Pero tú estás hablando de un fracaso histórico, no solamente de este gobierno, el anterior o de los que vienen para atrás. Absolutamente. Yo creo que se ha privilegiado el aspecto económico por sobre lo político, particularmente con los países latinoamericanos. Y eso yo creo que es una señal contradictoria en términos de decir que tenemos una mirada de integración latinoamericana, pero por otro lado, los gestos hacia los propios países vecinos no son unos gestos que vayan en la línea de ese discurso. Y el caso boliviano me parece que refleja un poco todo lo que ha ocurrido en el último tiempo con el país vecino. Bueno, Bolivia presentó esta demanda, la Corte también la ha acogido, y Chile tiene la primera instancia que es impugnar al mismo tribunal. ¿Qué vendría siendo esto? Yo lo entiendo, pero sería interesante también que tú le pudieras explicar a la gente que Chile alega que se firmó un tratado, el tratado de fin de la guerra del Pacífico que fue entre 1879 y 1881 con el Perú y con Bolivia. Con Bolivia se firmó un tratado de paz y amistad en el año 1904, el segundo tratado porque hubo antes, un par de años antes, 1904. Entonces, Bolivia presenta esta demanda en la Corte Internacional de la Haya, pero la Corte Internacional de la Haya fue creada en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial. La Corte Internacional de la Haya es un organismo dependiente de Naciones Unidas. Lo que dice Chile, usted no me puede juzgar porque usted no existía cuando se firmó el tratado de paz, en 1904. Ustedes se crearon en el 48. Exacto. Entonces, Chile va a pedir esta impugnación, que puede ser el 15 de julio, en pocos días más, la Presidenta toma la decisión. ¿Qué pasa si la Corte Internacional dice que no? Que yo estoy capacitado para investigar o para que ustedes se sienten a negociar o para resolver sobre este conflicto. A ver, yo creo que... Que es la gran pregunta. Exactamente, es la gran pregunta. Pero yo creo que, efectivamente, que hay una situación de insistir permanentemente que el tratado de 1904 es el que ha fijado los límites y las relaciones políticas con el país vecino. Pero fue un error desde el comienzo, Cristian, de sostener que efectivamente el tratado de 1904 era el que mandaba la política bilateral de ambos países. Pero recordemos que el presidente Evo Morales, con su canciller, señalaron desde un comienzo que el tratado de 1904 no estaba en entredicho acá. Y por tanto, había que poner mucha atención a cuáles iban a ser los argumentos de la demanda boliviana para llevarlos a la Corte Internacional de Justicia. Recordemos que se planteó originalmente los derechos espectaticios. ¿Te acuerdas de los derechos espectaticios? Claro, a diferencia de Perú que es un límite, estos son espectaticios de expectativas. Exactamente. Ustedes me han dado una luz de esperanza. Exactamente. ¿Por qué lo hace Bolivia? Porque como bien lo señaló hasta el comienzo, irse por la lógica del tratado de 1904 era un rotundo fracaso en la Corte Internacional de Justicia. Porque efectivamente podría ponerse al lado de la visión chilena y desconocer los argumentos bolivianos. ¿Qué hace Bolivia? Dice, bueno, no ponemos entredicho el tratado de 1904. En 1904 colocamos este argumento comunicacional, como son los derechos espectaticios, para posteriormente, desde el punto de vista jurídico, insistir que aquí hay acuerdos unilaterales entre los estados que no se han respetado. Y eso viene a suplir la discusión de 1904 e instalar un elemento jurídico en la demanda boliviana, que a mí me parece preocupante, que la Cancillería no lo haya considerado desde un momento, cuando se ha dicho insistentemente que aquí el tratado de 1904 no es el que va a estar cuestionando Bolivia, sino que son otros elementos que están presentes en la demanda boliviana. ¿Bolivia tiene un caso, entonces? Bolivia tiene un caso. Yo creo que sí tiene un caso, desde el punto de vista del derecho internacional. Sin ser especialista, por cierto, pero desde el punto de vista histórico sí hay un elemento interesante que uno tiene que reconocer en esa materia. Yo partí a la entrevista, Max, señalando que la Cancillería chilena difundió este martes este documento en tres idiomas para distribución a los organismos internacionales. Tuve la oportunidad de leerlo, me lo enviaron de la Cancillería. Y ¿sabes lo que me llama profundamente la atención? Que siempre se dijo que esto era un tema bilateral entre Chile y Bolivia y que no tenía que involucrarse a los demás países. Era la defensa de Chile. O sea, ¿qué hace Bolivia poniendo este tema que es nuestro en todos los foros internacionales? Sin embargo, Chile, a partir del martes, hace eso al tener este documento. Exactamente. ¿Faltó una política comunicacional anterior? ¿Nos ganó el quien vive, se podría decir, Bolivia, al poner este tema en los foros internacionales? Absolutamente. Yo creo que Bolivia va unos pasitos más adelante con respecto a la Cancillería chilena. Yo creo que esto, si bien se dice una cosa y después se hace otra, le hace mal al desarrollo político de ambos países. Yo creo que desde el punto de vista comunicacional Chile ha cometido varios errores. Y de hecho lo ha aprovechado muy bien Bolivia en términos de insistir de que hay cierto temor, que hay preocupación y que efectivamente hay algún grado de desconocimiento de algunos elementos que se han planteado desde el punto de vista del derecho internacional. Entonces, cuando yo también lo leí, y a mí me pareció, pero también me llamó la atención que se insiste en elementos económicos. No sé si tú te diste cuenta que dentro de los argumentos que está planteando Chile, refuerza elementos económicos. Entonces, Bolivia siempre ha tenido mar y hablan del tema de los puertos, que ellos tienen impuestos mucho más bajos para llegar a través de los puertos. Entonces, se insiste permanentemente en una política no solo de reforzar lo económico, sino que también en instalar sobre la mesa el punto de la teoría negacionista de Chile. Es decir, que Chile dice que no tenemos ningún problema pendiente con Bolivia y por tanto no hay nada que conversar. Y eso a mí me parece que ha sido una teoría que ha complicado las relaciones internacionales de ambos países. Y por cierto, que debilita la postura integracionista de una América Latina integrada, que pueda resolver sus problemas sin tener que recurrir a organismos supranacionales. En la demanda peruana en el Tribunal Internacional de la Haya, los peruanos alegaban o se quejaban por un paralelo, una línea. Una línea fronteriza, una frontera marítima. Finalmente la corte resuelve que se mantiene ese paralelo, lo corta a las 80 millas y hay una modificación. Con Bolivia no pasa eso. En Bolivia los bolivianos no están y no pueden decir que nosotros queremos cambiar la frontera para allá o para acá. Los bolivianos están diciendo a la corte obligue a negociar a los chilenos. Justamente. Perfecto. Ellos ganan. Nos obligan a negociar. Pero yo puedo negociar lo que yo quiera. Puedo negociar y no darte nada. Sí. Entonces. Sí. Ahora, desde el punto de vista de la negociación internacional, uno entiende que en este proceso son dos países que de alguna manera tienen que sentarse a conversar y encontrar puntos de comunión. Ahora, recordándole también a los televidentes que la demanda de Bolivia es precisamente lo que tú señalas, Cristian, de ir a conversar ambos países para buscar una solución al enclaustramiento geográfico boliviano. Pero recordemos que este no es un tema bilateral. Este es un tema trilateral. ¿A qué me refiero? Que involucra a Chile, a Perú y a Bolivia. Por tanto, se tiene que generar una mesa donde los tres países al menos tengan la voluntad de negociar y conversar y llegar a un buen entendimiento para que efectivamente las relaciones entre los países vecinos sean relaciones armoniosas y que tengan una conducción que plantee que efectivamente hay temas que debemos superar desde el punto de vista político para que no estemos permanentemente con odiosidades y con cruces de declaraciones que no benefician a la integración latinoamericana. La Corte nos podría obligar a tener un resultado para que no pase lo que te decía yo, que me siento a negociar y continúo igual. Bueno, esto no va a ser nada que se resuelva en los próximos meses. Este es un proceso jurídico y político de largo aliento. Pero sí podríamos encontrarnos con la sorpresa de que efectivamente la Corte Internacional de Justicia le encuentre razón a los argumentos bolivianos y Chile tenga que buscar un entendimiento. Por algo colocaron los tres episodios históricos que hemos mencionado permanentemente. La reunión de Gabriel González Videla, lo que pasa durante la dictadura militar y lo que ocurre durante el 2006 con el primer mandato de Michel Bachelet. Los 13 puntos de Michel Bachelet. La agenda de los 13 puntos. Y Charaña, Charaña en el año 78 cuando Augusto Pinochet y Hugo Banzer logran un acuerdo de un corredor justamente boliviano por territorio chileno con soberanía. A cambio de compensación territorial y otras cosas de por medio. Y lugares donde son altamente ricos en gas los bolivianos. Pero, como dices tú, es un tema tripartito y ahí Perú tiene que dar el visto bueno y Perú es el que se niega. Ya que Bolivia o Chile no puede ofrecer territorio en lugares donde antiguamente hayan sido territorios peruanos. Porque tenemos el tratado de 1929 que efectivamente condiciona algún tipo de entendimiento entre Chile y Bolivia sin consultar a este tercer actor que hemos mencionado que es Perú. Que llama la atención, que guarda un silencio con respecto a lo que está pasando entre los países vecinos. Entonces podríamos decir, Max, que el candado que cierra la relación Chile-Bolivia para una posible salida al mar, la llave de ese candado la tiene Perú. Yo creo que sí. Porque a mí me parece que efectivamente, dado los antecedentes históricos y los procesos políticos que se han vivido entre ambos países históricamente, justamente Perú ha tenido algo que decir en la toma de decisiones finales con respecto al caso chileno-boliviano. Y me parece que Perú algo tiene que decir con respecto a lo que está ocurriendo. Porque efectivamente, si no generamos una mesa trilateral, vamos a tener estos roces, estas desavenencias permanentemente. Y a mí me parece que la relación entre Chile-Bolivia debería buscar un entendimiento para que bajemos un poco la intensidad y el cruce de declaraciones que no nos beneficia para generar armonía y para tener una confianza mutua con los países que estamos discutiendo permanentemente. Hay muchas consultas en Twitter, Máximo. Vamos a ver si las podemos poner en la pantalla. Porque hay diferentes consultas e inquietudes. Por ejemplo, de Carlos Campos dice, Si se declara incompetente a la Haya, ¿Bolivia tiene opción de presentar esta solicitud ante la ONU? Si se declara incompetente a la Haya... Bueno, yo creo que va a ser un recurso a utilizar por parte de Bolivia de acudir a organismos multilaterales. Bueno, lo ha hecho permanentemente. Es un buen elemento que también podríamos señalar acá. Que si efectivamente se diera esta opción, Bolivia no va a descansar en un acceso al mar. Eso hay que tenerlo súper claro. Además ellos lo tienen en la Constitución. Está en la Constitución de Evo Morales. Que siempre tiene que buscar salir al mar. Exactamente. Entonces, si se cierra la posibilidad de la Corte Internacional de Justicia, efectivamente Bolivia va a buscar otros mecanismos para insistir con su salida al mar. Por tanto, eso Cancillería debe tenerlo súper claro para que no tengamos una Cancillería que sea más bien reactiva, sino que también esté un poco más adelantada con algunos procesos políticos que se están viviendo en nuestra región. Mira, acá Osvaldo aparece también con una pregunta en directo y dice, casos como el de Bolivia son problemáticos. Tratados a futuro podrían ser objetados por una de las partes. Sí, sí. Bueno, la política internacional y la diplomacia es justamente eso. Y de todas maneras, una de las partes está en todo el derecho de hacerlo. Pero si efectivamente estamos generando una política seria, una política internacional seria, una política bilateral que podemos llamar de alta política, estas cosas deberían ser superadas. Pero lamentablemente, como ha fallado la política, hoy ciertas decisiones y ciertas resoluciones de conflicto, lamentablemente se están viendo por vía jurídica y no por vía diplomática, que es el mecanismo que debiese resultar. Máximo, ¿qué tiene que hacer la Presidenta en esta instancia del 15 de julio o en el mes de febrero? Ella solicita la impugnación del Tribunal Internacional de la Haya. Eso en términos simples. ¿Qué significa para los televidentes? Bueno, que efectivamente al impugnar se está diciendo que la Corte Internacional de Justicia no tiene ninguna competencia con la memoria que está presentando o que ha presentado Bolivia en contra de Chile y por tanto no podría pronunciarse con respecto a los argumentos que ha entregado. Se le dice a la Haya. Y la Haya dice, usted tiene razón o usted no tiene razón. Bueno, y ahí viene la segunda parte. Es que efectivamente la Haya diga, bueno, efectivamente nosotros no tenemos competencia alguna. Cuando una Corte dice, yo presento una demanda y dice, es admisible al lugar y la investigo. Exacto. Entonces, ahora, el historial de la Corte Internacional de Justicia con respecto a las impugnaciones son más bien bajas. Por tanto, la mayoría de las veces la Corte Internacional de Justicia se ha pronunciado en contra de este tipo de impugnación y por tanto ha seguido el camino jurídico que corresponde. Entonces, a mí me parece que es un error político por parte de Cancillería y de algunos actores políticos que han insistido permanentemente en impugnar la Corte Internacional de Justicia porque además debilita un poco la posición de Cancillería. Por eso Morales decía que al impugnar esto Chile quedaría al borde del derecho internacional. Absolutamente. Porque efectivamente, por una parte estamos diciendo que tenemos que ir a organismos internacionales y por otra parte estamos negando la posibilidad de hacerlo. Entonces, se genera un discurso ambiguo, debilita la posición de Cancillería y por cierto, desde el punto de vista jurídico también debilita un poco a ciertos actores. ¿Qué diferencia hay, Máximo, entre impugnarla ahora en el 15 de julio, quedan 16 días para esa decisión que tiene que tomar exclusivamente el Jefe de Estado, el Presidente, ya sea la Presidenta Bachelet o el que venga en instancias futuras, o impugnarla en el verano ya del 2015? Porque te daría un poco más de tiempo de entregar argumentos más sólidos en términos temporales, principalmente. El ganar tiempo. El ganar tiempo. Pero yo creo que es una jugada muy arriesgada, Cristiano. A mí me parece que debería Chile presentar una contramemoria lo suficientemente sólida desde el punto de vista jurídico si es que quiere debilitar los argumentos de Bolivia. Ahora, en mi caso, y esto es una posición muy personal, yo creo que lo más sensato sería buscar nexos de diálogo con Bolivia, sumar una mesa tripartita con el Perú y generar agendas de integración que permitan, de alguna manera, descomprimir el ambiente y que tengamos países más cercanos y que las revanchas y las odiosidades se dejen de lado para buscar mecanismos de entendimiento permanente. Para terminar la entrevista, Máximo, tú has tenido la gentileza de traer estos dos libros, los cuales voy a leer con atención. Me gustaría también, son escritos por ti y otros autores, ¿de qué se tratan y dónde se pueden encontrar para poder entender también esta agenda o estos desafíos en una agenda bilateral? Sí, bueno, gracias por la mención, Cristian. El primer libro, que se llama Los desafíos de una agenda bilateral, trata de escarbar en la historia de ambos países desde el punto de vista bilateral. Precisamente, yo también voy al caso de Charaña, cuando se reúnen ambos dictadores para encontrar un punto de entendimiento con respecto a la salida del mar. Ahora hay que poner bien en contexto, Charaña, porque esto fue en el año 1975... 75 y después el 78 definitivamente se rompen las relaciones con Bolivia. En 1975, recordemos que en Perú había otro gobierno dictatorial, que era el de Alvarado, Velasco Alvarado, me parece que, bueno, una dictadura militar que tenía un afán de recuperar los terrenos que se habían, o los territorios que se habían perdido en la guerra del Pacífico, que era Arica e Iquique. Entonces Pinochet también lo que hace es tratar de eliminar esa frontera con Perú. Era una jugada político-militar estratégica. Sí, y además entendiendo eso que está en un contexto de aislamiento internacional. ¿Qué quiero decir con esto? Que Chile no tenía vínculos internacionales, por tanto estaba aislado. Se cumplían 100 años de la guerra del Pacífico. Exactamente, y estaba aislado internacionalmente. Por tanto, la dictadura tenía que buscar una salida política para demostrarle al mundo que tan solo no se estaba. Y los nexos con Bolivia precisamente le dieron a la dictadura de oxigenar un poco su política interna y decir, no estamos tan solos, tenemos algunos países que quieren sentarse a negociar y por tanto la búsqueda de una solución al encierro geográfico de Bolivia le vino muy bien a la dictadura militar. Solo por el contexto internacional. A mí me parece que si Pinochet no hubiese estado tan aislado internacionalmente, probablemente no hubiésemos tenido una reunión de charaña como la que tenemos ahora en los libros de historia. Bueno, años 75, años 78 se rompe. Y años 78 estuvimos al borde de una guerra con Argentina. Exactamente. Entonces el tema... Es mucho más complejo el periodo... Especinal, claro. Y además Perú, también hay escritos de reunión con la Unión Soviética, de compra de armamento, entonces había un escenario internacional muy complejo. Y si teníamos una dictadura aislada, por tanto los vecinos no nos miraban muy bien, el escenario político era bien complejo en ese momento. Claro, de hecho hubo un cargamento de armas que salió desde la Unión Soviética hacia Chile el 73 en julio, y al ocurrir el golpe de Estado el 11 de septiembre, este barco venía, este buque venía en la mitad y le dicen, bueno, peruano, usted se los vendo a bajo precio, a Chile ya no va a servir. Esos elementos... Y es por eso que Perú tiene tanto armamento soviético hasta el día de hoy. Entonces esos elementos históricos se involucran dentro de esta política internacional. Y por tanto, efectivamente, ese hecho histórico que Bolivia y el presidente Morales han destacado actualmente, también responde a unos nexos que la dictadura logró realizar y que hoy, en esta memoria, son significativos para Bolivia. Perfecto. Esto es con los desafíos de una agenda bilateral y estas nuevas miradas del Sur América Latina que también he escrito por ti y otro autor. Sí, otro autor. Aquí, bueno, nosotros pasamos desde los presidencialismos hasta los acuerdos de cooperación económica, reflejando un poco cuál ha sido la tradición de América Latina en general, con situaciones de ingobernabilidad, con acuerdos económicos, con populismos, en fin. Tratamos de hacer una cartografía latinoamericana que sea y que refleje en parte cuál ha sido la tradición histórica de nuestra región para entender no sólo los procesos históricos, sino también entender los procesos futuros que se nos vienen. Perfecto. Bueno, es una entretenida forma de comprender este tema. Los voy a leer con atención. Voy a partir con este porque es un tema que va a estar en la palestra de nuestro país antes que, muy probable, el 15 de julio. Quedan 16 días, dos semanas, para que la presidenta Bachelet tome esta decisión. Bueno, si es que la toma o si es que la aplaza, va a ser noticia de todas maneras, pero ha sido un tema lo de Bolivia. De hecho, la última información tiene que ver con este reloj que se regaló en el G77. Y bueno, te queremos agradecer tu tiempo con el canal 24 horas una vez más. No, gracias a ti. Muchas gracias. Estuvimos transmitiendo también la cobertura de la proclamación, porque no es coronación del rey Felipe VI. Así que se agradece, bueno, que se repita, pues. No, usted me avisa nomás y, bueno, encantado de poder conversar contigo en este tema internacional.